La cerveza que acabaron esta noche No queremos que se vayan un bote de cerveza para atrás Todo va para adentro, compadre Vamos a ver rápidamente los temas Vamos a ver un seco negro para que ya no hay un pinche borracho y no hay un seco negro Se los vemos rápidamente, dice Si quieren saber pienso, pregúntenselo a un poquito Yo estoy en un tiempo a tener Vamos a ver un seco negro para que ya no hay un pinche borracho y no hay un pinche borracho No tengo padre en mi mar, ni siquiera, ni siquiera, ni solo la cama es que no hay un pinche borracho Yo padeció de mí Es como la furia, el hielo verde es muy buena Y es que yo no tengo mal Espera si aquí yo voy a mirar Y es que yo no hay un pinche borracho y no hay un pinche borracho y no hay un pinche borracho Si quieren saber pienso, que no hay un pinche borracho y 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 no hay un pinche borr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!